que hay bros estamos en un vídeo aquí en mi canal y soy muy feliz muy contento de estar nuevamente con ustedes el de hoy les tenemos un vídeo sumamente especial porque vamos a estar aprendiendo a crear este tipo de efecto en photoshop que la verdad queda sumamente bien es la integración de un personaje dentro de un texto y para aparte vamos a crearle algunos colores algunas texturas este vídeo yo lo había visto hace mucho tiempo y me preguntaron cómo se podía desarrollar entonces aquí les traigo el tutorial si encuentro el canal se los voy a dejar porque la verdad que el efecto la construcción es bastante buena y asimismo podemos desarrollar muchas cosas similares y con este tipo de efecto las composiciones quedan sumamente profesionales también antes de comenzar vamos con el patrocinador de este vídeo oye ruba donde puedo conseguir música sin copyright efectos de sonido y muchas cosas más pues déjame decirte que te tengo la solución y es lo que yo utilizo en todos mis streams y en todos mis vídeos epidemic zone es la plataforma por excelencia que yo utilizo para descargar música sin copyright es la plataforma que yo utilizo para todos mis streams y para todos mis vídeos ahora sí que la plataforma de epidemic te ofrece una variedad infinita pero infinita de todos los géneros de música tenemos aquí por ejemplo géneros gaming es por an action travel blogs ahora sí que tenemos géneros pops este electrónica lo mejor de lo mejor tiene alrededor de 30 mil pistas y más de 90 mil efectos de sonido de alta calidad aquí tenemos vaya desde agua efectos watch cartoon pues ahora sí que existe de todo para la creación de contenido también lo que me encanta de la plataforma es que me ofrece un canal de para ti las recomendaciones basados pues obviamente en lo que yo escucho la verdad que tiene muy muy buenas recomendaciones yo lo dejo en aleatorio siempre que inicio stream y la verdad que los resultados son súper súper acertados y súper óptimos para lo que yo escucho y lo mejor es que epidemic zone te tiene un regalito porque si te registras con el link de afiliado que te voy a dejar en la descripción vas a recibir una prueba gratuita de 30 días es decir todo un mes vas a poder estar utilizando la música a los efectos de sonido y tú vas a poder integrarlo a tu canal a tus ahora sí queda tus directos sin ningún problema que el día de mañana y tú puedes cancelar tu suscripción y no te van a bajar el vídeo es decir no te va a detectar el copyright y esto es lo mejor de todo yo te recomiendo 100% que visites la plataforma es una excelente excelente plataforma aquí es donde descargo todo y la verdad que te va a ayudar muchísimo si eres creador de contenido si eres productor si eres fotógrafo si eres lo que sea porque tiene mucha calidad los efectos y la música es bastante bastante buena ahora sí vamos a comenzar muy bien ya estamos aquí en el escritorio y vamos a comenzar lo primero que tendremos que tener en cuenta es que yo les voy a dejar este material de descarga que ustedes van a poder estar utilizando y es el que vamos a estar utilizando en este tutorial para descargarlo es bastante sencillo pueden utilizarlo puede que no pueden que usen ahora sí que sus propios personajes y materiales pero si lo quieren descargar se los dejo en la descripción el link porque en el link van a encontrar el servidor de disco que es aquí donde pues compartimos en general pues nuestros diseños aquí pueden revisar diseños pueden ver referencias pueden mandar sus diseños para que podamos ver y opinar de ellos y ayudarles a mejorar así que bueno una vez en cuenta esto nos vamos a ir a inicio verificación nos le damos clic para verificarnos y en general y descargas aquí van a tener el link de descarga que dice materiales de tutorial efecto de texto en photoshop muy bien una vez hecho esto vamos a comenzar y vamos a entrar a nuestro photoshop aquí mismo vamos a crear un lienzo en este caso yo creo un lienzo de 1920 x 1080 de resolución 300 pero ustedes pueden crear ahora sí que el tamaño que ustedes quieran lo primero que vamos a hacer es colocar un fondo que podamos identificar en este caso voy a colocar un negro y aquí mismo vamos a empezar a colocar nuestro tipo nuestra tipografía yo recomiendo siempre utilizar una tipografía para este tipo de efectos que sea bastante gruesa en este caso por ejemplo podemos utilizar ya sea pues que les puedo recomendar una letra condensada puede ser en este caso pueden utilizar por esta de monguet puede quedar bastante bien pero voy a hacer algo distinto a los que a lo que les enseñé entonces va a ser una acu camu hay que esta tipografía en caracteres hay que si está muy separada la podemos un poquito comprimir que este mente que esté más junta esto nos va a ayudar a nuestro efecto a darle un poquito de más firmeza algo así esto lo voy a dejar en color blanco y listo muy bien vamos a presionar nuestra herramienta de mover vamos a presionar control t a nuestro texto clic derecho y vamos a voltearlo hacia la izquierda para que quede de esta manera en este caso yo lo voy a dejar más o menos por acá lo quiero centrar aquí mismo y presionó en ahora tocará colocar a nuestro personaje en este caso vamos a elegir pues cualquier personaje yo puedo seleccionar pues puedo seleccionar algo distinto recordemos que para este efecto necesitamos que las imágenes sean de muy buena calidad en este caso pues puedo seleccionar no sé juguemos con este a ver qué tal se ve realmente con este personaje pues no he interactuado para ver qué tal déjenme veo considero si realmente tiene la calidad necesaria bueno vamos a intentarlo y vamos a ver qué tal nos va de igual manera este como les digo aquí les he dejado distintos personajes para que ustedes puedan utilizar y puedan mover recordemos que necesitamos una muy buena calidad para este efecto muy bien aquí lo tenemos más o menos por acá ahora vamos a empezar a crear nuestro recorte muy importante las letras ahorita no se entienden no se leen entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta lo primero que vamos a hacer es vamos a presionar control y clic a la tipografía aquí a la t para que se nos haga una selección nos vamos a ir y nos vamos a colocar en nuestro personaje y vamos a crear una máscara de capa de la siguiente manera ahora lo siguiente que tendremos que hacer es presionar nuestro brush aquí nos vamos a ir a nuestro brush que estemos en nuestra máscara de capa asegurarnos que esté en blanco y en negro y aquí en el color frontal blanco lo que vamos a hacer es vamos a empezar a colorear de la siguiente manera como nos podemos dar cuenta ya nosotros vamos a seleccionar donde queremos colorear esto va a ser parte ya de nosotros entonces esto es muy importante seleccionar donde y como lo quisiéramos entonces aquí yo les recomiendo jugar ver cómo se ve recordemos que se tiene que entender o sea se tiene que entender la estructura porque si no se entiende o sea si no se lee lo que es ruba pues ya estamos cometiendo error entonces aquí mismo tal vez lo que podemos hacer es que esto todo esto lo podemos cortar hasta el brazo para ver qué tal se ve entonces para hacer esto presionamos nuevamente control y lo que voy a hacer es darle selección e invertir esto me va a invertir y todo lo que esté fuera lo voy a poder eliminar o lo voy a poder colorear recordemos que para colorear e intercambiar entre borrar y colorear es simplemente de esta manera o presionando x entonces así mismo puedo borrar presionó x y lo puedo volver a colorear desde esta manera pues ya nosotros podemos estar jugando aquí vamos a ver qué tal se ve esto es cuestión de que ustedes empiecen a jugar tal vez no me gusta mucho como si llega a ver de esta manera entonces tal vez le coloreamos por acá o lo coloreamos completo esto va a depender de ustedes o por ejemplo le coloreamos lo que es el peto pero el brazo lo dejamos recortado tal vez esa también puede ser una opción entonces recordemos que aquí ustedes van a jugar con su personaje y su composición entonces mientras yo hago esto ustedes vayan realizando sus recortes muy bien ya tenemos de la siguiente manera el primer error que encontramos aquí lo que yo voy a estar haciendo el primer error que encontramos es que nos aparece de esta manera o sea hay un hay partes en blanco que no se llegan a ver bien entonces necesitamos corregirlo que se vea todo de manera buena entonces para poder corregir estos errores vamos a presionar control y clic nuevamente en nuestro texto y así mismo lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a selección modificar y vamos a dar donde dice expandir que sea un pixel con un pixel tenemos esto nos va a permitir que nosotros vamos a poder esto colorearlo teniendo en blanco y estando en nuestra máscara de capa entonces todo esto todo esto lo vamos a colorear todas estas partes que nos pueden llegar a ocasionar que esté en blanco esas partes citas vamos a ir de poco a poco esto también aquí mismo también aquí también afecta eso esta parte también la afecta y de la siguiente manera muy bien vamos a presionar control de para deseleccionar y nos podemos dar cuenta que ya estas partes ya se han solucionado y se han arreglado ahora otro error que encontramos es que también puede que no se identifiquen muy bien las letras para hacer esto y para lograr que se identifiquen vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar nuevamente clic perdón control y clic y lo que vamos a hacer nuevamente selección y vamos a dar donde dice invertir ahora vamos a empezar en este caso nos vamos a seleccionar acá arriba la el flujo lo vamos a dejar más o menos en un 60 un 59 y aquí mismo lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlos en el color negro esto lo que vamos a hacer es vamos a borrar pequeñas partes citas pequeños bordes de la siguiente manera como lo estoy haciendo esto que va a ocasionar que ya las letras se logren identificar un poquito más ok aquí pequeños bordes pequeños bordes pequeños bordes como lo podemos ver así pequeños bordes lo vamos a hacer igual de esta manera pequeños bordes y vamos a presionar control de y vamos a ver qué tal ha quedado como nos podemos dar cuenta ya ha quedado bastante bien vean cómo le da como una tridimensionalidad a lo que es nuestra pues en este caso nuestras letras ahora tenemos el mismo error aquí mismo nos ha pasado de la misma manera que se ve esto en blanco y lo podemos corregir nuevamente haciendo lo mismo que ya habíamos hecho control clic la selección modificar expandir ok y aquí mismo lo dejamos en en este caso en color blanco y perdón en color negro y nuevamente le empezamos a pintar pintamos nuevamente por acá por acá por acá donde hayamos hecho esa corrección presionamos control de y ahora si vean la magia vean qué bonito se ve vean esa tridimensionalidad que le da hasta el momento está quedando bastante bien y se logra identificar tal vez podríamos pintarlo un poquito más pero por el momento yo lo voy a dejar así ha quedado bastante bien el resultado ahora muy importante qué pasa si yo quiero cambiar los colores de mi personaje esto es una herramienta súper sutil lo que es mapa de degrados y lo que vamos a estar utilizando porque nos va a permitir y nos va a ayudar a darle un enfoque nuevo a nuestra paleta de colores utilizando colores tritono duotono etcétera etcétera entonces para hacer esto imaginemos que nuestro no sé el color de nuestro team es color azul este con tonos rosas bueno podemos lo vamos a poder cambiar de la siguiente manera vamos a darle clic mapa de degradados en este caso efectos de capa mapa de degradados y lo que vamos a hacer en este momento nos vamos a seleccionar aquí nuestra ruedita aquí vamos a darle doble clic y vamos a abrir nuestro mapa de degradados muy bien importante vamos a tenerlo de blanco a de negro a blanco dándole básicos y aquí clic aquí mismo lo vamos a dejar en un color pues bastante obscuro en este caso queremos algo obscuro que sea nuestra base de color en este caso ese color me gusta me llama la atención si los ponemos en colores bastante claros la combinación de nuestros dos colores que vamos a estar utilizando no va a ser de la mejor manera entonces en este caso yo voy a utilizar ese azul y vamos a presionar ok ok vamos a asegurarnos y vamos a empezar a mover nuestro modulador que queremos que existe un poquito de más brillo en nuestro personaje igual también podemos mover esto por acá vamos a darle donde dice ok perfecto lo siguiente que vamos a hacer clic derecho crear máscara de recorte y vamos a crear otro mapa de degradados de la siguiente manera mapa de degradado aquí lo tenemos y en este caso vamos a hacer lo mismo nos posicionamos en nuestra ruedita clic a nuestro mapa de degradados y aquí vamos a seleccionar un color de hecho ese color que tiene ya me gusta voy a en este caso copiar el código de color y lo voy a pegar en este código de color control b de la siguiente manera presionamos ok clic derecho crear máscara de corte y nos tiene que aparecer de la siguiente manera ahora muy importante presionamos nuestro este nuestra máscara de recorte nos vamos a selección nos vamos a donde dice gama de colores y aquí mismo vamos a empezar a dar clics será importante empezar a dar clics porque porque nos va a empezar a tomar lo que son este en este caso un distinto distintos tipos o distintos por ejemplo los colores que son semejantes aquí mismo los va a empezar a colorear entonces hay que empezar a dar clics por ejemplo si me gusta me llama la atención entonces ya nosotros es cuestión de que empecemos a dar clics y veamos que en qué momento pues nos gusta y cómo lo colorea por ejemplo aquí me llama y podemos aumentar la tolerancia algo así fíjense que bien se ve vamos a dar donde dice ok para hacerlo de manera rápida y sencilla si queremos borrar algo simplemente es colocarnos en esta capa nos vamos a nuestro brush y aquí mismo estamos estando en negro podemos borrar esas partes que decimos mira aquí realmente no me gusta cómo se ve entonces la verdad que a mí me gusta bastante tal vez algunos en la cara pueden borrarle un poco de esta manera y así ha quedado se ve muy muy bien se entiende y la verdad que está quedando bastante bastante bonito muy bien ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo es colocarle un fondo esta vez yo voy a colocarle lo que es un piso de la siguiente manera con un rectángulo aquí mismo lo vamos a colocar por acá esto va a estar en un color un poquito más grisáceo algo por acá y esto lo vamos a dejar por debajo algo así muy bien vamos a colocarle y va a ser hora de colocar un fondo en este caso voy a elegir un fondo de nuestra más de nuestros elementos puede llegar a ser este lo voy a colocar por aquí ok algo así hay que cambiarle el color vamos a presionar control y así mismo pues vamos a colocarle un color que se asemeje a nuestros colores que ya seleccionamos algo por ahí yo creo que ese se asemeja bastante muy bien en el modo de fusión vamos a colocarle por ejemplo puede ser trama aclarar yo creo que aclarar queda bastante bien y vamos a bajarle la opacidad en este caso algo por ahí creo que quedaría muy muy bien perfecto esto está quedando bastante bien se ve muy muy bonito de igual manera creo que el piso puede cambiar de color nos seleccionamos presionamos la letra u y aquí mismo podemos ir modificándolo no sé vamos a dejar un poquito más oscuro algo por ahí muy bien la verdad que está quedando bastante bastante bien ahora lo que yo voy a hacer es crear algo como lo que cree aquí vamos a crear un nuevo texto en este caso nos posicionamos presionamos aquí nuestra nuestra herramienta de texto y vamos a crear una nueva composición que en este caso se va a llamar igual ruba el color blanco muy bien algo aquí y ahora esto se me mueve se se me mueve en un segundito esto lo voy a dejar por aquí hoy porque este es el que tengo que mover voy a dejar por aquí voy a minimizarlo un poco algo por aquí como si estuviera sobre lo que es el suelo y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar lo que es mi herramienta perdón ahora sí que cualquier otro elemento por ejemplo este y lo voy a colocar aquí mismo que es lo que estamos haciendo pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho pero lo vamos ahora a hacer con un personaje en cuestión horizontal ahora no va a ser tanto lo que es este cuestiones verticales sino ahora lo vamos a hacer de manera horizontal y ahora les tocará a ustedes practicar y bueno como nos vamos a dar cuenta así ha quedado lo hice de manera bastante rápida pero si ha quedado el resultado y nos podemos dar cuenta que también lo podemos hacer de forma horizontal y ya si ustedes gustan pues claramente le podemos agregar hasta efectos este le podemos quitar por ejemplo por acá podemos crear una máscara de capa y aquí le podemos empezar voy a seleccionar solamente este cuadro y aquí lo voy a empezar a borrar algunas partes para que se marque como lo que es el suelo de alguna manera se empieza que se vea como si es un reflejo puede ser de hecho esto algo así puede llegar a ser y quitarle un poco de fuerza control de y asimismo vaya nosotros ya podemos hacer nuestras propias composiciones también de igual manera por ejemplo este que es mi personaje lo voy a crear una voy a crear una capa lo puedo duplicar control j control t y aquí mismo presionando control y clic hasta me lo puede llevar por acá y hasta le puedo hacer como tipo un reflejo entonces ya de esta manera pues debajo la opacidad aquí mismo le puedo meter lo que es filtro de desenfoque gaussiano esto ya son pues en este caso cosas que también ustedes ya pueden empezar a jugar también y pueden hacer que su composición se vea más viva aquí mismo también podemos vaya podemos agregar luces en este caso creando una luz no nos vamos a nuestro brush clic derecho y aquí mismo lo voy a hacer un poquito algo por acá y vamos a ver qué tal se puede llegar a ver igual un poquito más más claro de esta manera y así mismo el modo fusión lo voy a empezar a jugar algo que se vea por acá y así mismo ya ustedes pueden empezar a jugar con su composición pueden agregar algunos algunos efectos que sea más resplandeciente en algunos lados y así mismo ya pueden crear una composición bastante bastante bonita hasta puede ser un wallpaper recuerden que este efecto lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran y ahora sí que espero que les haya gustado y espero que realmente hayan aprendido y bueno espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan aprendido qué es lo más importante y ya saben si quieren algún tutorial en específico déjenmelo en los comentarios porque vamos a estar trayendo mucho mucho contenido mucho material que sé que les va a encantar y les va a gustar muchas gracias por ver comentar y suscribir se despide ruba y va